No digas nada Tú conoces mis defectos y me pruebas cada vez que me maltramos No lo vas a sentir como un idiota, soy tu tinta de mi amada No te sigo de estirar mi petición, la hipocresía de ser tu dueño No me niego a la realidad, hazme creer que soy el hombre de tus sueños Sonche de tolerarme por encaminas y intimidades Y te aviso de esas fantasías sexuales y tus mentiras son mis verdades Pinta en el cuadro y me ha siendo fe Póntate, te voy a creer Pinténtame, como lo has hecho en el pasado Atrévete, hoy mírame que es sobreestar Siguiente siendo la villana en esta hora tú volván y me fascina y y y y y y mi alimento de mentiras hoy es cuando yo te amo y sentí una pasión y salgo y salgo y salgo y salgo